El mundo del destino es que condenen al envío Mis lágrimas derrotan y el dolor Esta hora en la soledad la indopla Sobrevivo con hora El alcohol me toco a un café no necesito Desahogar el tiempo pa' caer a distancia a mi tierra Mi sueño es volver Pero aquí enseguí volver y morir Viví mis distintos caminos Ejercar a mi espíritu en la sombra Lágrimas de sangre, temor de la derrota ¿Dónde quedaron Tus sueños, mi hermano? La vida se pasa De aquí condenado El mundo no entiende La tristeza que se siente Al salir de mi tierra Fue un ser diferente Este es mi destino Condenado al exilio En una tierra ajena Comenzar desde cero Sobrevivir ahogado en el dolor Con esto sustituir y aceptar el camino Mis lágrimas derrotan como cascadas de mi tierra Herida o mental Saber que nada cambia y se acrecienta Al vivir con la condena Es un diario del mundo Mi libertad Me dirá De la frontera que quiero Construían lo que hoy son mis consignas Me enseñaron a sensibilizarme Con los antiguos diseños Que el fascismo teme Me enseñaron a expresar el sentimiento De un pueblo que solloza La perdida de sus ancestros Me enseñaron que el blanco se tiñe de rojo Que roja es la sangre del dolor Que el dolor Escribe con suerte Que el llanto desahoga el alma Que mi alma quiere ser libre Que la libertad ha sido secuestrada Casi un retiempo La historia no cambia muerte Tras muerte Saca por sangre Disparo al alma Un pueblo en llamas Derrama lágrimas Y no es una película Es una realidad profana Es el olvido El enemigo El que hace que siglo tras siglo Los reclamos que a los, vivos Existen rocas Y en el cielo, brillan som Mientras existan corazones Tiene la tuve del amor Mientras existan música Y mata al corazón Existirán los sueños La lucha Revolución Mientras existan rocas Y en el cielo, brillan som Mientras existan corazones Tiene la tuve del amor Mientras existan música Y mata al corazón Existirán los sueños La lucha Revolución ¿De quien la tierra? ¿Del que cruzo, ofrocerá? ¿De quien los pasos? De los que ponen los dos, del que es la libertad Del que ata las cadenas, del que es la vida De los que resistimos, del que es la tierra De los que cruzó fronteras, del que nos pasó De los que ponen los dos, del que es la libertad Del que ata las cadenas, del que es la vida De los que resistimos, del que es la libertad Mientras existan rocas, si en el cielo brille el sol Mientras existan corazones, siempre sube del tapón Mientras existan música, dilata el corazón Existirán los sueños, la lucha, revolución Mientras existan rocas, si en el cielo brille el sol Mientras existan corazones, siempre sube del tapón Mientras existan música, dilata el corazón Existirán los sueños, la lucha, revolución Los aviones que en Chile mataron a Yeteo son los mismos que tienen Mi México y mi gente, las compañías que en Europa crean ajes, en Naranja son las mismas Que van mis montañas, y no quiero ser víctima de su estado y de su engaño No quiero ver mis sentidos envenenados, por eso el puño se levanta valiente y persistente Le tengo a mis ancestros y camapuchechichas de Cacahuapo en Vera Arahuacos, Paeses, Huiscarres, Plan de Sietes, son los colores que tejen el dior puño mi bandera Sagrada Tierra, color del sol, luna, aves, plumas de quesal, hermanos mayores, madre tierra América Latina y grita en un mismo idioma, somos más, siempre lo fuimos, siempre será Nos sentimos juntos el despertar del pueblo América Latina unida, un solo cambio, América Latina unida, se ha despertado América Latina unida, ahora es humanos, un solo mundo, la madre tierra lo ha planeado América Latina unida, un solo cambio, América Latina unida, se ha despertado América Latina unida, amén sus manos, un solo mundo, la madre tierra lo ha planeado ¡Gracias! 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 ...grille el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor mientras exista música y nos lata el corazón existirán los sueños, la lucha y la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!